Continuamos con esta exclusiva al Rojo Vivo. Lupillo Rivera no se quedó callado tras las declaraciones que le presentamos anteriormente de su hermano Gustavo. Y conteniendo el llanto, nos contó su versión de la relación con su hermano y es muy diferente a la que escuchamos en primera intención. Bueno, a Lupillo se le quebró la voz, como mencionas, cuando te confesó algo que ni siquiera sus padres saben y es referente a lo que pasó aquel 2013 cuando Gustavo intimidó con un bate a su esposa e hijos quienes estaban dentro de un vehículo. Vamos a escuchar. Ahora yo te voy a decir algo que nunca le he dicho y duele decirlo. Ya mi hijo ahorita tiene 15 años y mi hijo todavía está afectado de eso. Mi hijo todavía se levanta en la noche. Mi hijo no duerme en la noche. Mi mamá no sabe eso. Mi papá no sabe. Gustavo no sabe eso. A nadie le importa, mi hijo. Lupillo, ¿y tú crees que puede haber perdón? La respuesta de Lupillo mañana la tendremos aquí en el programa y además detalles inéditos de lo que provocó y lo que pasó justo antes de esa demanda entablada por los hijos de Jenny Rivera en contra de su papá, don Pedro Rivera. Declaraciones, Jessy, al rojo vivo del toro del corrillo que verán aquí en exclusiva mañana, así que no se lo puede perder.